continuamos disfrutando solo se trata de vivir vamos a recordar al matrimonio pedraza a través de sus tres hijas que nos van a contar interesantes historias a través de norma de silvia y de carmen vamos a conocer la historia de este matrimonio que habitó recorrió camino las calles de villa de rosario seguimos compartiendo y recordando a los papás de silvia pedraza que continúa la charla y vamos a recordar especialmente a la mamá cómo está silvia bienvenida gracias por haber hecho los contactos por favor un gusto un placer quién fue la mami en tu vida mi pilar debido a que sirvia y porque viste que yo o sea nunca dejé de necesitarla no me hice la idea de de ser solo yo no 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 todo lo que me hiciera falta era todo ella el consejo la palabra la comida la sopa en la crianza de los chicos cualquier cosa era ella primero si hoy imaginar en mente nos metiéramos en la casa que todavía es de ellos sin duda a donde lo imaginas que estaría haciendo tu madre hay un lugar pinta melo a la cocina era el lugar porque ella tenía la máquina de tejer la máquina de cocer y la cocina de cocinar digamos todo en un habitáculo grande que es la cocina que hoy tenemos este entonces ella largaba por ejemplo las agujas de tejer agarraba la máquina cocía alguna cosa ya era miraba la hora y era hora de poner la olla y así ese era su estado si todo el tiempo ocupada ella no no tenía también para la familia y también para ganarse un peso sí 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 cocía cocía a veces vestido de novia tejía para afuera para nosotros y una chica mollano que vivía en el campo me acuerdo otra chica que se llamaba rosarito también o sea le había hecho en vestidos lindos y bueno nosotros somos chicas entonces me imagínate que también estábamos metidas ahí yo no aprendí a coser nada yo no salí con la con la habilidad de ella no absolutamente no este porque tampoco me gustaba que le tocáramos las cosas si le tocamos la máquina si eso nos daba sí 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 no tenía problemas con eso pero no le fuéramos a tocar la máquina de coser o la máquina de tejer y es más mira nos mandaba a lavar los platos y no a cocinar por ejemplo no sé no 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 deja deja yo lo hago era ella era práctica era ducha para todo y contame la comida más rica que hacía todo todo y desde de hecho te digo nosotras no aprendimos a condimentar por ejemplo lo que ella porque ella hacía locos como nadie es para nada algo que nunca se iguala eso ni la salta todos los elementos pero no sale el sabor para nada una magia hacía una pizza casera que nosotros siempre nos acordamos que hacía una pizza casera que ella la hacía como un engrudo con soda vista y salía alta en una esa época no existían las harinas que vienen ahora todas esas cosas bueno que nosotros hoy o no te quiero llevar a las navidades de la niñez ¿cuándo se festejaba el 24 o el 31? bueno generalmente en casa porque como el papi llegaba de viaje siempre llegaba sobre la hora sobre la hora siempre llegaba entonces bueno la mami preparaba todo en casa nunca nunca deje imagino que había alguna gallina que se hacía en mayonesa con mayonesa casera ¿te acuerdas de esa época? sí generalmente comíamos lechón porque antes viste era como la comida de la gallina también se preparaba temprano y ustedes colaboraban en eso sí obvio obvio nosotros salíamos a hacer las compras porque la mami nos daba la lista y nosotros salíamos a hacer las compras ¿y con quién se reunían? ¿con algún otro familiar? ¿algún vecino? a veces a veces venía mi tío Toto que es un hermano de la mami que todavía vive que vive en Santa Fe y bueno y cuando éramos muy chicos íbamos a la Casa del Negro Queco la Casa del Negro Queco era como el centro de reuniones de montones de familia y era una fiesta y era divertido de por sí 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 imagínate el Queco con la señora el otro Queco todo estaba el Cuico, Fecheira, nosotros bueno éramos una banda Silvia ¿pasaba el niño a Niñito Jesús por la casa? no era tan fácil no era tan fácil era una vez cada tanto pero sí pasaba sí 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 de todas maneras no estaban muy ocupados viste muchos regalos nunca nos cortaron nunca nos quitaron la ilusión ni la fantasía no no pero bueno eran otras cosas quizá a lo mejor bueno no sé ellos también han sido jóvenes como hemos sido nosotros a lo mejor habrán tenido menos plata ¿seguro? bueno vos viste con muchas familias éramos cuatro también ellos eran jóvenes había que distribuir para ¿cómo era en especial tu madre con su hijo varón? o con los cuatro igual ¿chirro para los cuatro? ah sí obvio vos crees que ella no no nos sobaba ninguno cuando había se partían para todos igual todos quedan conformes todos contentos vuelve mi pregunta ¿qué tenía de especial? vos veías como observadora tus hermanas que había algo especial que tenía con el niño varón ¿o no? no lo notaste bueno no para nada nosotros no podemos decir que hubo una diferencia entre nosotros mami era ella se dividía en cuatro partes iguales todo qué bueno para todos para todos para nosotros cuatro y para todos los nietos y para todos ella era no es que iba a decir con vos sí con vos no 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 para nada suele pasar viste detalles como el papá con las hijas mujeres no no Silvia y algo que guardes de recuerdo material de tu madre que guardes con mucho cariño y algo que se yo un reloj un arito una pulsera tengo un tengo un ¿está más feo? no es como un colgante así viste es como como si fuera una atrapa sueño porque está tejido en un crochet así como si fuera una atrapa sueño pero es un colgantito así que ella me regaló hace miles de años que seguramente debe estar medio desteñido pero lo tengo por ahí guardado no hay muchas cosas no quedaron muchas cosas de la mami así materiales materiales no si el amor que no va a importar sí pero obviamente nada que reprochar nada que decir desde que integraste el teatro y cuando te acercaste acá que tuvimos más diálogo nosotros Silvia ¿por qué siempre rescatabas vos que había alguna manera del acercamiento que tuvo tu familia a tu madre con esta casa con los rocos con la coca con mi madre porque viste que nosotros vivíamos bueno el papi y la mami vivían acá en la calle Salta después vivieron en la casa de David Navarro que creo que era a la vueltita por acá por la Hipólitirigoyen por ahí o sea siempre ha habido gente yo nací yo particularmente nací en la calle Catamarca frente al Pelaya Rubio ahí estaba la casa donde yo nací que ahora hay unos departamentos nuevos o sea hemos vivido papi y la mami vivieron por acá en el centro viste entonces bueno nosotros así hemos recogido con la Zoila con la Zoila que parentico tenía Zoila que sería la mamá de Francisca quien fue docente es la madrina de mi hermana más chica pero familiar o amistad no 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 amistad hablamos de Francisca de toda la vida que sigue obviamente excelente persona una luchadora de la vida la mejor así que vos imaginate que bueno también nosotros íbamos al Varelonce a tomar el helado íbamos a la plaza y por ahí tuvieron contacto con mi mamá sí 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 cuando nosotros éramos chiquitas además tenía peluquería por eso me refiero claro veníamos por tu calle y este ya estaba yo en esa época también sí estoy del siglo pasado así que sí acá se hacía como una reunión ahí medio como para hablar del clima de algo de la vereda siempre que pasaba claro y bueno y nosotros jugábamos porque como no había tantos vehículos bueno éramos chiquitos pero no había tanto peligro en realidad nosotros disfrutábamos la vereda creo que todos lo disfrutábamos y después bueno ya más grandecitos fuimos a vivir a nuestra casa a nuestra propia casa que es la casa que tenemos actualmente que es de todos ¿quién fue tu vida la mami? la mami la mami fue todo 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 como como se como se se dice como se no sé aparte de ser yo siempre estoy convencido de algo Silvia para mí las mamás yo las defino en una palabra son un bálsamo para el dolor el golpe para todo para todo todo un abrazo de mamá supera todo 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 el dolor que pueda sentir un hijo claro porque aparte nosotros dormíamos con ella porque como no estaba el papi entró así la cama grande cura males dolores de cabeza cura fiebre cura insomnio cura lo que pueda todo así Silvia si ahora la mami te está viendo aquí en esta cámara que te está tomando a vos hoy en la actualidad que te quedaste con ganas de decirle a la mami no sé mami no sé que si algo no te dije pero si te si tuviera que decirte algo es que te amo te quiero te extraño todos los días así que gracias por la vida que me diste gracias 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 nada más no tendría más nada que decirle gracias siempre eternos seguimos compartiendo el programa y con invitadas muy especiales para recordar a un matrimonio muy pero muy especial y querido en la ciudad de Villa de Rosario aquí me encuentro con su hija mayor con Norma quien va a recordar a sus padres quiero que me digas Norma como se llamaban tus padres bueno mi papá se llamaba Víctor Leopoldo Pedraza el polo para todos y mi mamá Blanca Margarita Tonato la titi para todos la conocíamos así quiero que me cuentes en qué año nació tu padre mi papá nació en 1939 mientras que la mami en 1943 mi papá nació en San José de la Dormida y mi mamá nació en la zona rural de Capilla de los Remedios quería preguntarte con la niñez de ella ¿a qué actividad se dedicaban los papás del colegio? serían mis abuelos paternos tus abuelos paternos que tenían campo un campito con animales yo directamente a mi abuelo paterno no lo conocí pero contaron ellos que tenían animales así como la gente de antes se proveían de sus propias cosas con su campito Norma mientras que los abuelos maternos mis abuelos maternos tenían una panadería ¿el Villa de Rosario? acá en Villa al frente del CEM donde es ahora creo si no me equivoco el centro de jubilados algo así bueno ellos vivían ahí y tenían una panadería ¿vos ya las que conocen? sí pero no la época de la panadería sí, sí no porque era muy chiquita debo haber tenido unos 4 o 5 años más no porque tengo recuerdos muy vagos digamos de mi abuelo porque mi abuelo sí vivió más tiempo pero mi abuela falleció joven quiero preguntarte ¿cómo llega tu padre a Villa de Rosario? bueno mi papá llega a Villa de Rosario en el año 63 y entra a trabajar con Don Prospero Pérez más conocido como Don Pérepero bueno ellos sacaban fardos del campo a eso se dedicó en un principio y bueno la conoció mi mamá ya que vivía en cortito tiempo de estarlo dedicado a Villa sí, sí creo que sí dos años por ahí más no ¿alguna vez alguno de ellos te contó cómo la conoció en un baile en la calle? no porque mi papá como le hacía las pasaditas digamos porque mi mamá vivía ahí donde te digo que es mi abuelo y Don Pérepero entiendo que vivía por ahí al lado entonces como que eran medios vecinos y bueno por ahí se habían hecho las pasaditas y se conocían por ahí mi papá no era muy del baile mi mamá sí ¿sí? ¿y al corto tiempo se unen sus vidas? en el año 64 el 8 de febrero claro se ve que estaba destinado que le había que andar por Villa se ve que sí se casan el 8 de febrero de 1964 y bueno ahí deciden casarse y vivieron un tiempo ahí ahí hasta que nací yo que yo nací en la nueva vida o sea vivieron en la casa de de mi abuelo ah perfecto de mi abuelo o sea que la calle Santa fue protagonista de la historia ahí empezó ahí empezó la historia luego llegaron la vida de ellos en distintas etapas cuatro hijos ¿verdad? decíme el orden en que fueron llegando bueno yo nací en 1964 Silvia mi hermana me lleva dos años Carmen también y Víctor que es el más chico también nos vamos llevando casi dos años Ana ¿cómo fue la niñez de ustedes con los papis? ¿cómo era un almuerzo con los cuatro hijos esa mesa? ¿qué comida les encantaba que tu madre les cocinaran? bueno fue muy o sea fue una infancia medio complicada porque mi papá después empezó a trabajar en los camiones y él viajaba mucho entró a trabajar en una empresa constructora Aba Hermanos en la que él se tenía que ir donde lo trasladaban o sea que de pronto estaba acá en Villa de pronto nos fuimos todos a La Pampa a vivir de pronto nos fuimos más alta varios lugares recorriendo el país sí fuimos a un montón de escuelas también porque antes se estilaba digamos llevar la familia ahora bueno no sé pero antes se estilaba eso llevar la familia y bueno después nos volvimos a Villa pero él siguió trabajando en la empresa ¿en qué año se vuelven a radicar en Villa? más o menos no me acuerdo no tengo bien presente en qué año pero bueno nosotros éramos medio chicas porque ya habían terminado la primaria no no vuelven a hacer la primaria acá se suman acá en qué colegio nacional o sea eran chicas sí sí éramos chicas todavía porque por ahí lo trasladaban por un año unos meses y bueno en esta vuelta ¿a dónde ya se radica? ¿cuál es el domicilio? la casa que en la actualidad todavía sigue siendo de tus padres ¿en qué época la adquieren? la construyen? se compran una casa en el año 69 70 por ahí se compran una casita allá en la calle Córdoba al 29 entre la ruta y la vía ¿la actual? la actual ¿edifican ellos? no estaba a medio a medio hacer y bueno mi mamá que era más audaz digamos cambio todos los electrodomésticos que tenía por material y mi mamá no dio regreso y dejo como a veces un beso ella vende un helado era lo mejor para comprar el material para llevar un televisor quedamos sin el electrodoméstico pero la casa se terminó volvimos a comprar ¿ella siempre era de casa? sí sí ella posía posía ¿tabas de operas de damas? o también de caballos no de damas más que todo damas ¿tabas de sus clientas? sí ¿recuerdas alguna? ella posía con la nene boncada no sé la nene que hace poco tiempo falleció exactamente no trabajó en el hospital en la lavadera la nene y la nene y la nene eran sus mejores amigos y la nene divina persona la nene excelente persona muy amiga querida por nosotros por toda la familia muy amigas pero no me contaste todavía que te pedí que me marcaras tanto en Villa o en cualquier otro lugar donde estuvieron viviendo cómo era ese almuerzo ¿tranquilo? había que... eh bueno tranquilo no era porque no tranquilo no era porque éramos cuatro y bueno la mami la hacíamos rengar como todo chico pero bueno nosotros por ejemplo disfrutábamos muchísimo muchísimo cuando venía mi papá de viaje porque no lo veíamos a lo mejor por un mes para nosotros era una fiesta cuando llegaba mi papá ¿por ahí venían los caramberos los turrones? sí, sí siempre 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 algo traía nunca venía con las manos vacías así fuera un chupetín para cada uno que nos traía a todos por igual a todos por igual sí ¿algún camión que te recuerde el color la marca que lo acompañó muchos años el traslado ¿el camión era propio? no, no él siempre trabajó para tenía o sea manejaba un GMC amarillo que fue como que pionero ese ya era más digamos más baranca cerca era de Enrique Capilla y bueno nosotros sentíamos ese ruido doblar la esquina y bueno era como que hay esa cosa en el pecho que llegaba el papi llegaba el papi y bueno nosotros empezamos a gritar como locos que llegaba el papá que se yo era una alegría tremenda tremenda Norma él amaba recorrer las rutas amaba era su vida y tu madre lo supo entender y a veces no sé que habrá pasado por su cabeza pero calculo que sí porque de eso digamos vivíamos nosotros él amaba la ruta era una persona que si él te veía por ahí que te había pasado algo en el camino no te iba a dejar sin darte una mano él te iba a hacer lo imposible para solucionar tratar de solucionarte tu problema con los medios que tenía para que vos siguieras de viaje era una persona una persona muy muy solidaria era muy querido entre su grupo de camioneros y amaba el camión era su vida ¿qué enseñanza te dejó de por vida? bueno a mí me me enseñó y yo tomé mucho de él muchas veces a callar a callar a no hablar de más a esperar para responder a escuchar al otro a no a atarme como quien dice o sea muchas cosas buenas tuvimos de mi papá porque una persona él era una persona que no tenía conflictos con nadie no tenía le esquivaba los problemas siempre hasta nos trataba de usted él siempre nos dio digamos los consejos digamos los más sanos que te puede dar un padre que hoy por hoy quizás haría un poquito más de falta usted no toque usted no saque usted no o sea consejos digamos que así que nos quedaron de por vida pudiste despedirlo en el final tuviste unas palabras con él se pudo lograr eso antes de la partida sí le dije un montón de cosas que me quedaron sin sin decir muchos los siento muchos te amo muchos perdones espero que me haya escuchado y que se haya ido en paz digamos sí pude despedirme pude despedirme y yo por ejemplo tengo lo extraño pero sé que está bien no más ¿te sacó la tensión cuando tu hermana te dijo que las queríamos convocar para homenaje ¿tus padres? sí me encantó la idea me encantó la idea porque si bien ellos no sé si eran tan famosos por así decirlo conocidos pero bueno me encantó la idea de homenajearlos por lo menos parte de la historia de la misa tuvimos una historia o sea nuestra historia de vida empezó en ellos entonces creo que homenajear de la mejor manera acordándonos con ustedes quiero agradecerte por haber accedido a la nota pero esta camarita que en este momento está tomándote en primer plano tu cara si estuviera el papi ahora en este momento en este preciso instante ¿qué te sale por decirle? mirando ahí que bueno que te quise mucho que siempre te voy a voy a tener guardada en lo más profundo de mi corazón y que gracias por gracias por la persona que hiciste de mí continuamos recordando al matrimonio Pedraza y vamos con la tercera de las hijas en el orden de nacimiento con Carmen ¿cómo estás Carmen? hola Luis ¿cómo estás? muchas gracias seguro que detrás de cámara también sintiendo la emoción de las historias que acaban de contar ni hablar ni hablar cada cosa que dice te lo fuiste imaginando lo fuiste viviendo es un recuerdo que vuelve vuelve a la memoria quiero que me hables de Carmen en su niñez con el papi ¿cómo era ese contacto con tu papá? bueno yo en realidad con los dos tuve mucho con mi mamá y mi papá porque como decían mis hermanas mi mamá era el eje de todo pero con mi papá es como que tuve más siempre siempre como más como esa complicidad de todo de qué sé yo lo que te puedo decir hasta cuando cuando era joven y empecé a fumar o sea yo creí que mi papá no sabía y mi papá ya sabía por ejemplo y bueno qué sé yo siempre siempre con él más y después que faltó mi mamá es como que me hice todavía aún más ¿lo pudiste disfrutar realmente? sí imagino que ya mayor muy mayor habrán tenido unos lindos diálogos con él sí hablábamos mucho de todo sí 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 hablábamos mucho él siempre nos aconsejó siempre me aconsejó al igual que a todos que a mis hermanos también escuchar respetar y bueno nos dejó muchas cosas a mí me dejó muchas cosas lindas muchos recuerdos en las últimas etapas ¿qué te pasaba cuando agarrabas el auto de tu casa de familia te ibas a la casa del papi todos los días cuando abrías la puerta y entrabas ¿qué te sucedía ese encuentro con él? ¿qué te pasaba internamente? todos los días todos los días fui a verlo mi papá o sea a mi mamá y a mi papá mientras que estuvieron los dos siempre iba todos los días a verlo es más cuando yo me iba a trabajar tempranito que tenía el reparto embarazada y todo me iba me acostaba un ratito en la cama grande mi mamá me daba unos matecitos y me iba a trabajar así que por eso te digo es como que nunca se siempre cortó el cordón no yo siento que no siento que no una vez tu hermana Silvia supo contar que no sé si fueron de paseo a algún lado y que ustedes iban los cuatro iban en el camión tu mamá tu papá con ustedes cuatro chicos y que iban en la parte donde dormía generalmente el chofer o el camionero cuando los camiones tenían la cucheta imagino que habrán disfrutado nosotros disfrutamos mucho salíamos siempre que podíamos salíamos y las vacaciones nuestras por ejemplo cuando había ese tiempo de descanso íbamos a Catamarca a Andalgala teníamos una familia conocida una familia amiga que para nosotros eran nuestros tíos postizos y nos íbamos a Catamarca a pasear así que bueno hemos tenido la niñez como creo que como la mayoría con altos y bajos con cosas más lindas con otras no tan buenas pero ¿alguna vez lo viste llorar al papi? sí 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 a mí me tocó creo que a mí me tocó darle la noticia de que mi mamá había fallecido me tocó me tocó verlo morir entonces bueno es como que me tocó mucho con ellos me tocó fue muy fuerte para mí es muy fuerte ¿tenés el recuerdo de que en la niñez él te compró algún regalito un juguete algo que a vos te marcó? sí ¿qué era? sí porque yo una vez me fui a Buenos Aires con él y yo no tenía muñecas no tenía juguetes por primera vez en una navidad hace muchos años yo le había puesto el pastito todo lo tradicional para el niñito Dios me vino un jueguito de mate era rojo con amarillo no me voy a olvidar nunca y una vez me fui de viaje con él a Buenos Aires y yo le ponía una pollera una almohada para hacerle una muñeca y yo jugaba entonces él paró en un lugar y me compró una muñeca que venía en un tubito una muñeca chiquitita así que venía en un tubito de plástico y ese era o sea para mí fue como si tuvieran hoy las nenas una Barbie o una cosa así porque para mí fue lo más y era una muñequita así Carmen ¿y de qué manera se festejaban los 15 años de las tres hermanas? ¿Hubo alguna comidita algo torta eso? ¿o no se podía en la época? No, en esa época no no, en esa época no por lo menos era el saludo de la familia obviamente y era muy o sea mis hermanas creo que Norma un reloj si no me equivoco Silvia una pollera plisada que en ese momento se usaba y yo no me acuerdo que habré tenido porque no me acuerdo la verdad la verdad que no me acuerdo Carmen ¿a tu madre le gustaba el baile? si mi mamá iba ¿cómo hacía si a tu papá no le gustaba? ¿lo llevaba los hijos lo arrastraban? y si ellos tenían amigos muchos amigos de la juventud de la Luina Carcuro y toda esa toda esa esa gente por cierto muy linda gente entonces este iban a los bailes iban a los bailes ¿al parquecito? al parquecito claro si eran amigo tipo al parquecito iban o a la payanca que en ese momento también estaba ¿y cómo era un día del padre? ¿se juntaban los cuatro hijos? si siempre trataban los últimos tiempos si los últimos tiempos más todavía ¿y cómo era el papá con el hijo varón? ¿lo marcaba más de cerca? si si calculo que si si siempre lo aconsejaba siempre le hablaba mucho si creo que si ¿qué le sucedía a él cuando se encontraba con sus hijos? ¿te lo demostraba en la cara? ¿había una sensación muy especial de felicidad? era él te atendía con lo que tenía con lo que había siempre el mate presente en toda reunión y siempre se le se le cayó una lágrima cuando nosotros nos íbamos así fuera que nos íbamos cada uno a su casa ¿cambió su vida y su personalidad ante la muerte de tu madre? sí ¿y qué lo notaste? y él se puso más sensible y más se apegó mucho se aferró mucho a mí por ejemplo porque conmigo era como que conmigo era todo conmigo lloraba conmigo hablaba conmigo se desahogaba yo estaba mucho con él y si no podía ir él a la una de la tarde sabía que yo llegaba a mi casa entonces él a la una de la tarde me llamaba por teléfono todos los días si yo por algún motivo no había pasado en el transcurso del día pero él me llamaba siempre y bueno y así fue como más fuerte el vínculo por decirlo así más fuerte después que faltó mi mamá Carmen tu papá tuvo el gran amigo y le podés nombrar quién fue hubo un gran amigo en Villa de Rosario que le apreciaba y era el amigo que podemos decirlo de ley y él tuvo muchos amigos o sea de hecho pero aquí estuvo las malas al lado de él lo pudiste comprobar conocer y él como más quien lo nombraba era Armanini que no me recuerdo cómo se llama el hombre el cuico Ferreira y seguramente que me estaría olvidando de alguno pero no me acuerdo pero eran como las personas como que siempre lo iban a ver o le daban una vuelta mi tío Toto el hermano de mi mamá siempre ah bueno y después en esta última etapa por decirlo de su vida tenía su amigo el Tito Rosa que con él se fueron de viaje o se iban a San José de la Dormida se fueron a Buenos Aires así que bueno Carmen y en la actualidad cuando paras el auto frenás el auto porque vas a visitar a tu hermana o volvés a la casa como dice el tango a la casa de los viejos ¿qué te pasa cuando paras el auto? ¿qué te gustaría que te sucediera? verlo salir a mi papá ¿sí? sí ¿y si en este momento por ejemplo te sonara el celular porque estamos con la tecnología moderna si sonara el celular y te llamara el papi ¿qué querría que te dijera el papi a vos? ¿qué querría que me dijera? no sé no sé ¿está bien por ejemplo? sí yo siento que él está bien que él donde está está bien ¿te pudiste despedir de él? ¿con palabras? sí ¿él las pudo escuchar? sí porque tuve hasta último momento con él sí me pude despedir le pude decir me pudo decir y de hecho espero que yo llegara y falleció así que estaba destinado que tenía que ser así sí sí Carmen como hice con tus hermanas si el papi te está viendo ahora acá ¿qué le dirías hoy en la actualidad en el 2022? ¿qué le diría? que lo espero todos los días que lo necesito que lo escucho y que donde quiera que esté que esté bien porque yo sé que está bien que se fue sin sin deberle nada a nadie y no deberle de dinero sino que se fue sin deberle con esa deuda que puede quedar alguien y ha sido buena gente sí creo que él no se fue debiéndole nada a nadie o sea creo que fue una persona muy querida muy respetada por muchos y bueno donde quiera que esté que sepa que lo amo y lo amaré siempre lo tengo siempre en mi corazón nada más de corazón deseamos que hayan disfrutado del programa de hoy y que sigan acompañándonos agradeciéndoles por el afecto que nos brindan cuando nos encuentran en la calle en algún comercio diciendo que les gusta el programa que se emocionan y que por ahí también nos tiran nombres de personas que les gustaría que recordáramos nos encontramos en cualquier momento para seguir disfrutando de Solo se trata de vivir mi vida es una hoja en blanco un piano desafinado diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras solo se trata de vivir esa es la historia con la sonrisa en el ojal con la idiotez y la locura de todos los días a lo mejor resulta bien La gente sueña que sueña la calle sigue que sigue el taxi gira que gira y y y y y y y y